Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria, Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate, yo soy zanahoria, y yo soy un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, Tomate y zanahoria, Reboot. Episodio 25. Cuello. ¿Dónde has aprendido eso? Lo vi en un vídeo de un tigre mágico que hace tutoriales. Son muy útiles, enseña muchas cosas. Mira. Vaya, no lo encuentro. Parece que ya no existe. Qué raro. No. Nada. He analizado cada detalle de esta línea de tiempo y no consigo averiguar nada. ¡No aguanto más! ¡Llevamos aquí tres días! ¡Quiero volver a casa! ¿Cómo sabes que han sido tres días? Aquí no hay noche ni día. ¿Cuál es tu referencia? Porque lo pone ahí. Eh, pero qué porras. La línea se va actualizando. Pero no hay cosas nuevas. Es siempre lo mismo. Inexistencia azul y ya está. Seguramente habrá sido un bug. En plan, como el pantallazo azul de Windows, ¿sabes? Y hay que reiniciar el sistema o algo. ¿Y cómo se hace eso? Ni idea. Pero se me acaba de ocurrir algo. ¿El qué? Si cada día que pasa la línea de tiempo se alarga, podemos ponernos aquí a ver qué pasa mañana. ¿Pero no puede ser peligroso? ¿Y qué otra opción tenemos? ¿Quedarnos aquí fuera sin hacer nada durante el resto de la eternidad? ¡Cierto! Un día más tarde... Mierda, nos hemos cargado la línea de tiempo. Se está borrando toda nuestra historia. Deja de borrarte, deja de borrarte, deja de borrarte. ¿Qué es esta cosa? Nuestra línea de tiempo se ha convertido en un espermatozoide otaku feo. ¡Sigámosle! Continuará. Nuestra línea de tiempo se ha convertido en un espermatozoide otaku feo. Nuestra línea de tiempo se ha convertido en un espermatozoide otaku feo. Nuestra línea de tiempo se ha convertido en un espermatozoide otaku feo.